Bueno, ahí está el presidente de la máquina. Todavía tiene espacio Real España para contratar uno o dos jugadores más, pero va a depender de la junta directiva. Observemos en estos momentos las altas y las bajas que tiene como para pensar que el Real España puede ser competitivo para el próximo torneo. Yo le recuerdo que el Real España viene de fracasar en el torneo internacional, que no pudo llegar a la final, y dos fracasos consecutivos en las finales. Y vea las altas que tiene y las bajas. Haciendo una comparación, me parece que va a ser menos todavía el Real España con él, porque son jugadores importantes los que salieron. Sí, seis bajas y dos altas, hablando de jugadores. Y lo de los técnicos, ¿no? Uno por otro. Se fue Kevin Álvarez, que era lateral derecho, Garrido, en la mitad del campo, con mucha experiencia. Lacayo, que le aportaba mucho. ¿Tirado a la banda derecha o lo hacía como nueve? Jason Mejía, que también explosivo por las dos bandas. Jason Mejía, Carlos Bernardes, que era uno de los nueve que tenía también. Heidler Sarabia, también era otro delantero. Y Héctor Barca, el técnico. Los que se fueron. Los que llegaron. Claudio Igneia es un delantero, hay que verlo. Hay que verlo, ¿no? Como juega Igneia. Llega Juan Vieira, que es media punta. Lo hace tirado por la derecha también como volante. Y lo del técnico Palomo Rodríguez. Le decía yo, España es el equipo que menos contrataciones, perdón, ha hecho en este torneo. No se descarta, quedan, estamos hablando de 20 días aún, quedan todavía lo que resta de enero para poder contratar a otro jugador que se puede dar, ¿no? Porque creo que no se va a quedar solo con dos contrataciones. Ahora, lo extraño es que España solo ha contratado dos futbolistas y los dos son extranjeros. Los dos son extranjeros. No. No ha hecho movimientos en el ámbito nacional. En el ámbito nacional no hay nada. Imagínense que Olimpia y Motagua, que son equipos que tienen planteles completos, Motagua ya hizo el movimiento como de cinco a seis jugadores. El Olimpia hasta estos momentos oficiales, oficiales, Kevin y Solani. Lo de Batista casi es un hecho, pero que todavía no se hace oficial. Ahora, acá la pregunta que nos hacemos. De estas seis bajas del Real España, ¿cuál de estas bajas le va a pesar más a la España no tenerlo para este próximo torneo? Bueno, siento que le puede pesar mucho la ausencia de Jason Mejía, lo de Junior Lacayo, porque era fundamental en ataque, y lo de Kevin Álvarez. Son de los que más siento que la máquina los va a resentir. Kevin Álvarez, Jason Mejía y Junior Lacayo. Sí, lo de Garrido ya, Garrido estaba de salida. Para mí ya Garrido estaba de salida. No, y aparte de eso no fue tan titular titular. Y lo de Carlos Bernardes no venía, no fue titular.